el mito de eco es un relato fascinante que proviene de la mitología griega eco era una hermosa ninfa que poseía una bella voz tenía la habilidad para hablar con palabras encantadoras había sido educada por las musas en el monte helicon pero su tendencia a hablar sin cesar y su humor sarcástico a menudo molestaban a los demás la situación llegó a un momento crucial cuando era la esposa de zeus se enfureció debido al interés que su esposo mostraba por él en un acto de celos era lanzó una maldición sobre eco quitándole la capacidad de hablar por iniciativa propia desde ese momento eco sólo repetía las últimas palabras de lo que otros decían con el tiempo el destino de eco fue aún más trágico cuando conoció y se enamoró de narciso un joven muy guapo pero también muy vanidoso eco no podía expresar su amor debido a la maldición de era y sólo seguía a narciso en silencio cuando narciso se dio cuenta de la presencia de eco la rechazó cruelmente eco muy triste se retiró a las montañas donde se desvaneció hasta que sólo quedó su voz dando origen al fenómeno acústico que hoy conocemos como eco